Los líderes del pasado eran los líderes que te decían, te voy a inspirar y sígueme, ¿sabes? Y creo que los líderes del futuro son los líderes que promueven plataformas de autoconocimiento y autoaprendizaje, ¿sabes? Es decir, a lo mejor yo no tengo todas las respuestas para ti, pero estoy aquí con una plataforma, con una cierre de herramientas y experiencias y vivencias para que tú puedas aprender de ellas y tú mismo puedas determinar cuál es tu destino y tu manera, o sea, cuál es tu path to mastery, o sea, cuál es tu camino hacia tu propia maestría personal y siento que cada vez más vamos a jugar el papel donde la gente se va a abartar de ver redes sociales a puros Batmans y van a buscar a más Robins y creo que el punto de quiebre de inspirar a los demás a través del ejemplo es en donde la gente no tiene una visión propia sobre lo que quiere hacer de su vida.